Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Freti, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de pala te vi El distrito, el sol y sí Frequito, me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, holy, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así